Pumas y Monterrey se estarán viendo las caras desde el Estadio Olímpico Universitario, por lo que en este video vamos a conocer dónde se puede estar viendo este partido, en qué horario se podrá sintonizar para cada uno de los países, así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Efectivamente, queridos seres humanos de internet, Pumas y Monterrey se estarán dando en la madre este próximo domingo 22 de octubre, en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 12 del mediodía, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a la 1 de la tarde, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 2 de la tarde, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 3 de la tarde, y en el caso de España a las 8 de la noche. Dicho esto, ¿cuál es el pronóstico para este partido? Este va a ser uno de los partidos más apretados de esta jornada número 13, incluso estimándose lo que probablemente sería un empate, pero algunos apostando al 50-50 de que ganará Monterrey o del que ganará Pumas. Ahora, este partido lo podrás sintonizar a través del canal de las estrellas, TUDN y Bits. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.